3 Ahí está fuerte el aplauso Y de esta manera El entrar a Rosa Mística, el complejo Y recordar El primer día Que vine Que como lo dijo usted Este era un monte No había absolutamente nada Y recuerdo Cuando me decía Romina Todas las ideas Que tenían Que empezamos a ver los terrenos Y ver que estaban Para empezar, informados jurídicamente Como nos dejaron todos Les quiero decir que el DIL No tenía ni escrituras Así es como arrancamos El gobierno en el 2016 Y ver ya Que esto Ya es una realidad El complejo Rosa Mística En donde hemos cambiado vidas Ya van 61 Niños y niñas Que han nacido aquí En el complejo Rosa Mística Que les quiero decir Que a los primeros Muchos les pusieron Enrique ¿No? A muchos les pusieron Enrique ¿No? Un hombre Hermoso Maravilloso El nombre de Enrique ¿No? Pero nada más para Y de verdad Y también les pusieron Algunas Ruminas También hay que decirlo también ¿No? Para que no se me vaya a enojar ¿No? Después en la noche Vaya a haber un problema Entonces mejor Vamos aclarando Que Rumina Y Enrique Pero más Enrique Y de verdad que Ver el cambio En Huizquiluca De cuando llegamos Lo he dicho muchas veces Pero me gusta repetirlo ¿Con cuánto arrancamos? Con 2.670 pesos Con eso arrancamos El primero de enero de 2016 Con 2.670 pesos Con más de 1.200 millones de pesos De deuda Así es como arrancamos El gobierno Hace 2 años 7, 8 meses Y ahora Ver estas obras Que son realidades Y quiero dejar algo muy claro Todas estas obras Todo este equipamiento No se debe Un solo peso Tenemos más de 1.200 millones de pesos En obra pública Obra pública Que ha cambiado El rumbo Del municipio De Guizquiluca Ahorita vemos Algunos videos De ejemplo De lo que hemos hecho Para eso estamos Para eso somos empleados Del pueblo Para cambiar vidas Para trabajar por ustedes Y créanme Que lo hacemos Con mucho cariño Lo hacemos Con mucha humildad Y con mucha pasión Pasión Por tener un mejor Guizquiluca Pasión Por cambiar vidas Y pasión Porque Guizquiluca Siga siendo El mejor municipio De todo El Estado De México Tienen Nuevos proyectos en todo el municipio. Vienen más inauguraciones de obras en todo el municipio. De verdad que el poder servir todos los días a mi municipio para mí es un gran honor. De verdad quiero felicitar el trabajo que hacen en el día. A todos los doctores, a todas las enfermeras, de verdad mi reconocimiento para el trabajo que hacen y cada uno de los terapeutas, de las secretarias, de todos los que están en el DIC, porque nunca antes en el municipio se había trabajado como se trabaja hoy en día en el DIC. En mi gobierno trabajamos de lunes a domingo por todos ustedes. También quiero hacer un reconocimiento a las autoridades auxiliares que nos acompañan el día de hoy, porque siempre están viendo por sus comunidades en conjunto con todos nosotros. Aquí me comprometo a seguir trabajando más fuerte por todos ustedes, a seguir cuidando el dinero de todos ustedes. En los primeros dos años de gobierno, Pit Rating nos ha subido la calificación. ¿Por qué? Porque es la primera vez que en el municipio se manejan las finanzas responsablemente. En mi gobierno no vamos a dejar un solo peso de deuda. No se le debe a ningún proveedor. Y todo lo que estamos comprando es de los huisquilugenses. Aquí no se renta absolutamente nada. Todo lo que es del municipio es de los huisquilugenses y aquí se va a quedar para siempre. Vamos a seguir en este camino del éxito en el municipio de Huisquilugas. Por los próximos tres años y mucho más, el municipio de Huisquilugas seguirá siendo el número uno de todo el Estado de México. Muchísimas gracias.